Hola alumnos, en este video voy a enseñarles algunos consejos básicos para poder mejorar el canto. Este video no es un curso de canto, porque eso es mucho más complejo, simplemente son consejos fáciles de seguir, que con mucha práctica mejorarán tu forma de cantar. Primero, es importante destacar que todas las personas pueden cantar bien, salvo que tengan alguna malformación en la garganta o de plano sea mudo, no le hagan caso si es que alguien les dice que nunca podrás cantar bien. Así que, si es que alguna vez alguna persona te escucha y te dice que cantan mal, probablemente esa persona tenga razón, esté cantando mal. Pero, eso no quiere decir que con la suficiente práctica y concientización de lo que estamos haciendo con nuestra voz puedas lograr cantar bien. Los siguientes consejos buscan mejorar la emisión del sonido y pueden ayudar a la afinación, aunque este último es algo un poco más complejo que necesita mucha práctica para lograrla. Pero como dije antes, no es imposible. Los consejos son los siguientes. Número 1. Respiración. Es importante respirar de la manera correcta para poder cantar, porque cantar en términos simples es saber manejar el aire que pasa a través de nuestro cuerpo por las cuerdas vocales. La gran mayoría de la gente, si les piden que respiren profundamente, hacen esto. Y eso la verdad es que está pésimo. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto la parte de acá del pecho, yo la verdad es que con las costillas estoy presionando los pulmones, inhibiendo un poco la cantidad de aire que puede entrar en el cuerpo. La manera correcta de respirar es como hacen la guaguita. Si ustedes miran a los bebés, como en la imagen que está apareciendo en pantalla, la guaguita no levantan esta parte, no levantan el hombro cuando respiran. Lo que hacen es que todo el aire se va a la guatita y levantan la guatita. Así. Como pueden observar también en el video del bebé que está en pantalla. Por lo tanto, ese es el primer consejo, la respiración. Consejo número 2. Apertura. Para mantener el aire en el canto, es importante que el aire no se quede dentro del cuerpo. Para ello es importante dos tipos de apertura. La apertura bucal y la apertura de garganta. La apertura bucal se logra abriendo lo más posible la boca cuando esté cantando. Si tú observas a un cantante profesional y le quitas el sonido en algún video, como los que están en el ejemplo en pantalla, te vas a dar cuenta que cuando abren la boca para cantar, deforman completamente la cara, la abren exageradamente. Porque de esta manera también sale más afinado, la voz sale con mayor potencia, y es la técnica correcta para llegar más lejos con la voz y cantar de mejor manera. La segunda, lo segundo es la apertura de garganta. La apertura de garganta es la que permite que no nos dañemos la garganta y que los sonidos suenen más fuertes y afinados. Para lograrlo se pueden hacer dos focosas. Primero, bostezar. Bostece. Ya. Cuando uno bosteza, la parte blanda del paladar sube. Y la parte donde está la epigloty, baja. Eso es una apertura de garganta. Si bostezar no le sale cómodo, imagínense que están comiendo algo muy caliente. Cuando uno está comiendo algo muy caliente, también hace este movimiento con la garganta. Y eso permite que la voz salga más fuerte, permite que salga más lejos y permite que salga más afinada. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tirar una nota. Cuando tenga las manos así, voy a tener la garganta cerrada. Cuando abra, voy a abrir la garganta. No estoy tirando más aire. Simplemente estoy abriendo la garganta y eso inmediatamente hace que salga más aire. Y sale más afinado y sale más cubierta la nota. Es un término que se utiliza en el canto. Tercer contrasejo. Modulación. La modulación tiene que ver un poco con la abertura vocal. Y es muy importante que cuando cantemos, modulemos muy bien cada vocal. Existen mil y un ejercicios para mejorar la modulación. La modulación. Pero uno bien sencillo de realizar es el siguiente. Escoge una frase cualquiera, pero que como característica principal tenga todas las vocales. Como por ejemplo, yo no fui en cuarentena al colegio. Ahí tenemos la A, la E, la I, la O y la U. Y entonces yo digo la frase en voz alta. Yo no fui en cuarentena al colegio. La repito nuevamente. Yo no fui en cuarentena al colegio. Una tercera vez. Yo no fui en cuarentena al colegio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir exactamente la misma frase. Pero vamos a decir solamente las vocales. Vamos a quitar todas las consonantes. Vamos a mantener la acentuación de cada palabra. Pero solamente diremos las vocales. O sea, sería así. Tengo que tratar de modular exageradamente cada vocal Entonces repetimos Una vez más Una última vez Y ahora para finalizar el ejercicio En el ejercicio decimos la frase nuevamente con las consonantes Yo no fui en cuarentena al colegio Si hiciste bien el ejercicio te vas a dar cuenta que inmediatamente Tu boca se acostumbró a las vocales Y salió toda la frase con una mejor modulación Cuarto y último consejo La postura Es importante mantener una postura derecha cuando estoy cantando Para que el aire salga de manera directa desde la caja torácica Desde la guatita Salga directo por la boca Si estoy curvo El camino que va a generar el aire va a ser curvo Por lo tanto no va a salir con la misma fuerza Esta postura derecha hay que mantenerla incluso estando sentado Si vamos a cantar sentado o vamos a cantar de pie Derechito Bueno alumnos Espero que les haya servido estos consejos básicos para comenzar a cantar Siendo un poco más conscientes de cómo mejorar la emisión del sonido Así que chiquillos A cantar Siendo un poco más conscientes de cómo mejorar la emisión del sonido